Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos al aborto de la gallina Tantas preguntas en el infinito, ¿no? Hasta han llegado hasta el anime de hasta 13 millones de naves Para averiguar qué significa el aborto de la gallina Hasta Manolo Cabeza Robo creó una canción que la escucharéis ahora Y se escucha como la puta mierda, porque eso es horrible, parece que no sabe ni cantar el sonido más fuerte y todo ¿Pero qué me estás cantando, Carmely? Por supuesto, también hay gente que se tira la gallina, pero no son pocos, no, 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 no Nunca lo has visto, te voy a cortar, te voy a cortar, mira, te lo voy a hacer Te voy a traer una gallina, la voy a cortar el cuello con una O y no puedo salir corriendo Pero alguien va a tener que salir corriendo detrás de la gallina, verás como cuento Hay gente que se la tira, corta su hazaña por la calle tal cual, porque tienen miedo a una mujer Como yo le tengo mucho miedo a las mujeres, como yo sé que a mí me van a echar un bote Como yo sé que a una mujer esa me va a echar un bote a mí ¿Sabes lo que yo hago? Coge tu bote, que me quedo callado Abre un chimo No se vale, dice así, le asomple el hoyito, le dice así, miren Ahí dice así, ahí sabe que dice, le monté aceite de coma Ok, ¿Para qué? Oh, solo para meterle un pedazo Ok Hasta que llegué, hasta que llegué hasta el gran final Yo le dije, bueno, está botando sangre Oye, oye, eso casi, no, es que ya son así Dice, no, es que son así Yo le dije, no, no, no te preocupes, mano, está bien, así, es que ya son así Después, ya le dijo, bueno, al otro día Usted es la gallina muerta, abajo de una mateflor Bien son otras personas que le pegan un buen tortazo a sus padres Porque dicen, niño, ¿qué estás haciendo con la puta gallina tan chico? Pero siempre hay gente, más o menos todavía Que empieza con la masturbación Y prueban con las gallinas Pero es que está ahí, no, está flipado de la vida Y también luego hay picado, picado de la cabeza ya Yo del aborto a la gallina, ¿sabéis lo que opino? Que yo me voy a llevar a la gallina también Claro Este es un vídeo simple Porque quería hacer un vídeo especial Y el aborto a la gallina Pues no es este huevo Que se comercializa, ¿vale? Esto directamente Es algo un poco asqueroso, tal vez Lo que voy a deciros Lo mismo cambia vuestra opinión De lo que coméis Pero lo que os estáis comiendo Es un sinclo De menstruación de la gallina Es un óvulo Un óvulo no fecundado No fecundado No fecundado por el señor macho de la manada El señor gallo Entonces no estamos comiendo un óvulo El aborto sería un pollito No formado, ¿no? Bien que no se ha incubado bien Bien que se ha abierto hasta el tiempo Pero claro Esos huevos siempre van a estar aparte Y van a estar fecundados por el gallo Y estos huevos siempre estarán En la época de la menstruación de la gallina Entonces, claro Muchas preguntas, ¿no? ¿Qué opina usted del aborto a la gallina? Yo siempre digo Pues estamos buenos con patatas, ¿no? Los pollitos no los comemos, ¿no? O imaginais que en lugar de comernos el óvulo No estamos comiendo los pollitos Porque tendría más razón quizá Al revés, ¿verdad? Que nos comiéramos el pollito, ¿no? Pero eso sería un poco Bueno, ya nos comemos animales Y va a ser canibalismo Pero ya nos comemos los unos los otros Pues sin decirlo, ¿no? Y nada más que deciros La verdad es algo disquietante Cualquier que se viene a la calle A ver si me encuentro Alguien apañado con ello en la cámara A hacer entrevista de ¿Qué opinan del aborto a la gallina? A ver, a ver Bueno, pues nada más Me despido Y si te ha gustado este vídeo Suscríbete No tengas miedo que es gratis Dale un fuerte like Y compártelo por tus redes sociales Que se enteren tus colegas Y tus familiares Del aborto a la gallina De lo que se están comiendo Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.